Música Hola chicas, bienvenida a mi canal, mi nombre es Heidi, espero que estén todas muy bien En este tutorial voy a estar mostrándoles como hice mi cut crease o como se diga No es tan tan marcado, sino un poquito, porque lo que quiero que llame la más la atención es este delineado azul con brillito Y nada chicas, si quieres saber como hice este maquillaje, te invito a que te quedes y no te vayas Bueno chicas, comenzamos aplicando nuestra prebase, puede ser cualquiera, pero en la que estoy utilizando es de Mika Cosmetics Voy a estar utilizando esta sombra de E.L.F. en como color vainilla para ponerla en el arco de la ceja y en el lagrimal Y luego con lo que sobró de este producto, lo aplicamos en todo nuestro Chicas, disculpen, mi cámara se desenfocó por un buen ratito y se va a ver un poco borroso Como están viendo, estoy trazando una línea imaginaria, luego de eso puse un puntito encima de mi doblez del párpado Y voy a estar extendiendo una línea hacia adentro, no importa si queda mal o queda feo Porque eso se puede corregir con un concealer o con las mismas sombras Como en este caso yo no lo voy a hacer tan marcado, pero no me importó que quedara tan grueso o clarito, no sé Luego que hice la línea voy a estar aplicando un poquito más de sombra Para luego difuminarlo muy bien esta sombra que acabo de poner Vamos a estar difuminando, pero chicas, ojos, no vamos a difuminar hacia arriba Porque no quiero extender este color tan arriba Solamente vamos a estar moviendo la brocha de lado a lado Con este color voy a estar dándole un poco de profundidad a mi maquillaje Y de igual manera voy a estar marcando poco a poco Y luego voy a estar difuminando este color porque es bastante oscurito Estuve cogiendo este pincel en forma de lápiz para difumir un poco más ya el color que habíamos puesto No apliqué más, solo estoy difuminando lo que tenía ya Con la misma sombra clara que utilizamos ahorita de ELF Vamos a estar utilizándola nuevamente para corregir Y aquí vamos a difuminar nuevamente para que todo se mezcle y se vea precioso Como pueden ver estoy marcando nuevamente porque cuando difumine se fue un poquito el color Aquí voy a estar aplicando esta sombrita en color vainilla con brillitos Y la voy a estar poniendo en todo mi párpado móvil para darle ese look más natural a este maquillaje Y nuevamente voy a estar marcando un poquito con el pincel, no tiene tanto producto Solo con un poquito de sombra voy a estar marcando ese delineado Con este primer voy a estar aplicándomelo debajo de mis pestañas inferiores Para luego aplicar la sombra y la sombra se vea un poco más potente y no se mueva de ese lugar Todas las sombras que estoy utilizando son de BH Cosmetics Pero chicas recuerden que si no tienen esta marca no necesariamente tienen que ser con esta Puede ser con las que ustedes tengan o más económica Vamos a estar delineando nuestro ojo con el delineador de NYC Vamos a estar trazando líneas y luego que hagamos esas líneas finitas Voy a estar haciendo otra línea más alargada que va a estar conectando con la línea que habíamos hecho anteriormente Luego de eso vamos a estar rellenando muy bien Ojo chicas, para que el delineador le quede perfecto Tienen que estar relajadas, no con prisa Y apoyar nuestra mano de una mesa para que le quede perfecto Estoy utilizando estas dos bellezas, mi pega preferida, la duo Y estas pestañas que de verdad son espectaculares Voy a estar aplicando máscara en las pestañas para que se junten con las pestañas postiz Voy a estar aplicando este brillito con el pegamento duo Si usted tiene pegamento para brillos no tiene que comprarse una pega de pestañas para este caso Pero como yo lo tengo lo apliqué con el pegamento duo Voy a estar aplicando este brillito como están viendo en esta esquinita solamente Estoy utilizando este delineador en todo mi ojo O sea, en todo mi lagrimal Para que se vea súper súper negrito toda esa área Y volvemos a aplicar máscara Pero ahora van a ser en las pestañas inferiores de nuestro Si quieren saber cómo yo me realizo mis cejas Voy a estar dejándole en la caja de información el link del video Para que vean el paso a paso de cómo yo me hago mis cejas Voy a estar probando por primera vez esta brocha de ELF Para hacerme el contorno Y voy a estar utilizando para hacerme el contorno la paleta de Wet n Wild De verdad que me fascina la paleta Y más me fascina esta brocha Que me costó creo que 6 dólares Y de verdad que sus pelitos son sumamente suaves Es bien manejable Y de verdad que se las recomiendo a todas ustedes Ahora con esta parte de BH Cosmetics de ocasiones especiales Voy a estar utilizando este colorcito Como rosado para aplicarlo en mis cachetitos Con el iluminador de L'Oreal voy a estar aplicando en mis puntos altos de mi rostro Para hacer una bola de disco pues aquí estuve difuminando un poquito ese iluminador Voy a estar utilizando este color como color carne de la marca Saison Aquí les dejo el nombrecito o la numeración Pero también les voy a estar dejándole otra opción de L'Oreal Que ya pronto les voy a estar mostrando cuál es el nombre y el L'Oreal Bueno chicas eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este tutorial Si te gustó dedito arriba Me encanta leer sus comentarios Así que pueden dejar sus comentarios Los puedes compartir con tus amistades Y chicas tengo redes sociales Si desean saber les voy a estar dejando en la caja de información Mis redes sociales y aquí las voy a estar dejando Para que las vean Y nada chicas las veo hasta un próximo video Chao